En la anterior lección hemos visto cómo usar el objeto DataDapter para seleccionar datos de una fuente de datos. En esta y las posteriores lecciones veremos cómo usar el objeto DataDapter y el objeto Dataset para realizar inserciones, actualizaciones y bojados de elementos. Además, veremos que realmente estamos trabajando de una forma desconectada. Bien, para este ejemplo, en el manejador del elemento de carga del formulario, lo que hago es básicamente lo que teníamos en las anteriores lecciones. Establecíamos una conexión, proclábamos mediante un adaptador un objeto Dataset y en el DataDirectView mostrábamos los objetos de una determinada tabla de este Dataset. Bien, si ejecutamos esta aplicación, podemos ver cómo inicialmente tenemos en este objeto DataDirectView los objetos que realizamos o que trajimos, los elementos que trajimos en nuestra consulta. Bien, en el botón de insertar un nuevo elemento, lo que hago es crear una nueva fila del tipo de esa tabla que hemos recuperado de la base de datos e insertársela en el Dataset. Bien, lo que veremos aquí es que realmente esta fila es insertada en el Dataset que tendremos en memoria y que realmente no estamos trabajando contra la base de datos y no estamos en un entorno desadaptado. Para ver esto, ejecutamos la aplicación, agregamos un nuevo elemento y en el explorador de bases de datos, en la tabla con la que estamos trabajando, si hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos mostrar datos de la tabla, veremos que a pesar de que hemos incluido en el Dataset una nueva línea, en la base de datos, esta fila no está presente, ya que estamos trabajando en un entorno desconectado y debemos ser nosotros mismos, mediante una acción explícita, los que le digamos a ese Dataset que vuelque los datos nuevos, modificados o borrados a la base de datos. Para ello, lo que hacemos es llamar al método update del adaptador, pasándole como parámetros el Dataset que queremos actualizar y en concreto la tabla que queremos actualizar. Antes de hacer esto, es necesario especificar el objeto de inserción, en este caso, que posee o que debe poseer el adaptador. Para ello, creamos un nuevo objeto de tipo SQL Command, especificamos el comando SQL, la conexión, añadimos los parámetros necesarios para que este comando pueda funcionar y se lo establecemos en el insert command de nuestro adaptador. Si lo que quisiéramos es actualizar alguna línea o fila, lo que haríamos es crear otro comando, en este caso, asignándoselo a update command o para eliminaciones, a delete command. Como en este caso lo que vamos a hacer es una inserción, asignamos el nuevo comando que hemos creado como de tipo inserción al adaptador en la propiedad insert command. Bien, este dataset en principio no tiene por qué sufrir cambios. Por ello, antes de realizar un update para mejorar nuestro rendimiento, podemos verificar si el adaptador posee cambios. Si el dataset, perdón, posee cambios. Para ello, comprobamos mediante el método hardChanges si este dataset ha sufrido un cambio. Un dataset se dice que sufre cambios cuando, al menos, alguna de sus filas ha sido modificada o bien, al menos alguna de sus filas ha sido bajada o bien, hay alguna fila nueva. En tales casos, este dataset tiene que ser sincronizado contra la base de datos de tal forma que vuelque los datos de nuevas actualizaciones o de nuevos elementos y que elimine de base de datos aquellos elementos que han sido eliminados del dataset. Ejecutamos la aplicación y vamos a comprobar cómo realmente después de insertar en el objeto dataset una nueva fila y llamar a que se comprometan los datos en esta tabla de usuarios ya tenemos el dato nuevo que hemos insertado. efectivamente lo tenemos aquí bien vamos a explicar ahora cómo realizar todo este trabajo con apenas 5 o 6 líneas de código para ello borramos lo que hemos escrito esta parte la dejamos para añadir la nueva fila del dataset y vamos a hacer el uso de los objetos que incluimos en la solapa de datos en una anterior elección. lo primero que vamos a hacer es incluir un dataset arrastrando al formulario diciéndole que es un conjunto de datos sin tipo vamos a cambiarle su nombre por el que teníamos anteriormente posteriormente arrastramos un objeto SQL DataAdapter a nuestro formulario y en el asistente de configuración vamos a establecer tanto la consulta Select a especificar si queremos que realice la consulta Insert de datos por nosotros la de borrado la de actualización y demás parámetros de configuración de nuestro adaptador primeramente elegimos la conexión que vamos a utilizar decimos que vamos a usar instrucciones SQL SQL escribimos la instrucción SQL de SELE que vamos a realizar si hacemos clic en opciones avanzadas vemos que tenemos por defecto chequeada la opción de que nos genere las instrucciones Insert Date y Delete hacemos clic en aceptar hacemos clic en siguiente y una vez generadas estas instrucciones y configurado el adaptador correctamente hacemos clic en finalizar bien ahora únicamente en el manejador del evento de cada del formulario vamos a rellenar como teníamos anteriormente el DataGridView con esa tabla de usuarios para ello vamos a llamar al objeto que hemos agastrado al formulario de tipo DataAdapter vamos a llamar a su método field con el dataset que también hemos incluido en el formulario sin especificar conexión ni cadena de conexión vamos a mostrar en el DataGridView este Dataset con esa tabla de usuarios vamos a ejecutar para comprobar que todo funciona correctamente y veis que ya lo tenemos con apenas líneas de código este es el dato que teníamos de la anterior parte lo de insertar una nueva fila en el dataset ya nos vale y ahora para comprometer no necesitamos simplificar el objeto comando de inserción ya que si nos vamos a la parte designer.vb del archivo formulario que estamos diseñando Microsoft VisualEasy 2005 Express ha realizado este trabajo por nosotros creando el comando tanto de inserción como de actualización como de borrado por lo que solo nos queda llamar al adaptador y decirle mediante el método UDE que actualice los cambios o que inserte estos nuevos elementos que vamos a incluir en el dataset en la base de datos ejecutamos la aplicación insertamos dos elementos y ahora hacemos que estos elementos se vuelquen a la base de datos de tal forma que si volvemos a ejecutar esta aplicación veremos como ya nos recuperamos de la base de datos estos nuevos elementos en las siguientes versiones veremos como actualizar filas en el dataset o eliminar filas en una tabla de un dataset y posteriormente colocar estos datos en la base de datos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.